Hola y bienvenidos a todos. Stanford Scholar presenta el artículo Visualización de datos a gran escala y de altas dimensiones. Los autores son Jian Tang, Jin Zhu Liu, Ming Zhang y Kyu Zhu Mei. Comencemos con la visualización de datos. Comencemos con la visualización de datos. Por tanto, la prueba principal es que el enfoque actual sufre de altísimos costes computacionales y problemas de escala. Por tanto, la prueba principal es que el enfoque actual sufre de altísimos costes computacionales y problemas de escala. Por tanto, la prueba principal es que el enfoque actual sufre de altísimos costes computacionales y problemas de escala. Por tanto, la prueba principal es que el enfoque actual sufre de altísimos costes computacionales y problemas de escala. Por tanto, la prueba principal es que el enfoque actual sufre de altísimos costes computacionales y problemas de escala. Entonces, ¿cuál es la solución propuesta? Largebeast. Largebeast primero construye un gáfico Key Neighbor más cercano y luego lo proyecta en un espacio de baja dimensión. Largebeast... Largebeast trabaja... Vamos a ir más allá, viendo cómo se prepara un árbol de proyección aleatoria. Un hiperplano es simplemente un espacio dimensional inferior que biseca el espacio total. En 2D, un hiperplano puede ser una línea recta de una dimensión. Podemos ver cómo los puntos de la izquierda están separados por la línea roja en dos colores, azul y verde. En el lado derecho podemos ver cómo se forma el árbol. Desde el nodo amarillo, que representa todo el conjunto de datos, vemos dos ramas emergentes, puntos azules y verdes. Vamos a ir más allá, viendo cómo se prepara un árbol de proyección aleatoria. Un hiperplano es simplemente un espacio dimensional inferior que biseca el espacio total. En 2D, un hiperplano puede ser una línea recta de una dimensión. Podemos ver cómo los puntos de la izquierda están separados por la línea roja en dos colores, azul y verde. En el lado derecho podemos ver cómo se forma el árbol. Desde el nodo amarillo, que representa todo el conjunto de datos, vemos dos ramas emergentes, puntos azules y verdes. Los puntos se separan más en grupos de diferentes colores y en el lado derecho el árbol va cogiendo forma. El proceso se repite una y otra vez hasta que las hojas o grupos de puntos del mismo color tengan un tamaño máximo fijo, establecido por ejemplo en un número dado de puntos. Los autores compararon el TSNE y LARCHVIS con cuatro conjuntos de datos, tanto en la construcción del gráfico KNN como en la visualización gráfica. Encontraron que LARCHVIS con respecto a la construcción del gráfico KNN alcanzó más del 90% de precisión en comparación con otros algoritmos. Aquí vemos los diferentes conjuntos de datos utilizados para evaluar el rendimiento del nuevo algoritmo. Propuesto contra otros algoritmos respecto a KNN gráficos y visualización de gráficos. Los autores utilizaron una representación intermedia de las bases de datos en bruto, reduciendo el número de dimensiones a 100. Esta reducción de dimensionalidad no es absolutamente necesaria para LARCHVIS, pero suaviza la similitud de las estructuras de los datos originales y sobre todo facilita la comparación entre los diferentes algoritmos. Consideremos el rendimiento en la construcción del gráfico KNN. TSNE necesitó 16 horas de tiempo de ejecución, es decir, 3 millones de puntos de datos con 100 dimensiones. Y LARCHVIS necesitó 25 minutos. Es más de 30 veces más rápido que TSNE. Consideremos el rendimiento en la construcción del gráfico KNN. TSNE necesitó 16 horas de tiempo de ejecución, es decir, 3 millones de puntos de datos con 100 dimensiones. Y LARCHVIS necesitó 25 minutos. Es más de 30 veces más rápido que TSNE. Repasando la eficiencia del gráfico con 3 millones de puntos de datos, TSNE tardó 45 horas. Considerando que LARCHVIS tomó 5,6 horas, esto significa que es 7 veces más rápido. Repasando la eficiencia del gráfico con 3 millones de puntos de datos, TSNE tardó 45 horas. Considerando que LARCHVIS tomó 5,6 horas, esto significa que es 7 veces más rápido. Con esto llegamos a la final de la presentación y vamos a revisar ahora las propiedades de LARCHVIS. LARCHVIS presenta datos a gran escala y alta dimensión, en un espacio de baja dimensión. Con esto llegamos a la final de la presentación y vamos a revisar ahora las propiedades de LARCHVIS. LARCHVIS presenta datos a gran escala y alta dimensión, en un espacio de baja dimensión. Con esto llegamos a la final de la presentación y vamos a revisar ahora las propiedades de LARCHVIS. LARCHVIS presenta datos a gran escala y alta dimensión, en un espacio de baja dimensión. Con esto llegamos a la final de la presentación y vamos a revisar ahora las propiedades de LargeVis LargeVis presenta datos a gran escala y alta dimensión en un espacio de baja dimensión LargeVis supera a TSNE tanto en la construcción del gráfico como en la visualización de la gráfica en términos de eficiencia, efectividad y calidad de las visualizaciones Y con esto concluye nuestra presentación Esta charla fue creada como parte de la Stanford Scholar Initiative una iniciativa para hacer la investigación más accesible y colaborativa Si deseas saber más sobre nosotros o ver más nuestras charlas visite scholar.stanford.edu Gracias